Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro uno de los posibles finales del juego que nos hará ganar el trofeo El Sol que consiste en convertirnos en una leyenda del Afterlife y en el que Johnny estará atrapado en el ciberespacio para siempre Lo que voy a hacer en este vídeo es dejaros ahora, ya lo estáis viendo, los cortes de las elecciones y os voy a explicar las elecciones que tenemos que hacer para conseguir este final Son diálogos que hay que escoger y luego ya cuando haya acabado la explicación os dejaré con el final La segunda parte del final porque la primera parte ya la he subido previamente al canal Lo he hecho en dos partes porque si no duraba unas dos horas el vídeo y era muy largo Entonces, para conseguir este trofeo y para conseguir este final hay que cumplir los siguientes requisitos Primero de todo hay que completar las misiones secundarias relacionadas con Rogue Para forzar una alianza entre ella y Johnny Las misiones de Rogue no son perdibles, por lo tanto las podéis completar antes del punto de no retorno O sea, antes de la misión final del juego Ya sabéis que cuando os paséis el juego volveréis a ese punto Por lo tanto, no importa que no tengáis una partida salvada porque vais a volver directamente al punto antes de empezar la última misión Las misiones de Rogue son las siguientes Chipping in, que se desbloquea automáticamente en el curso de la historia del juego Y al completar esta vais a desbloquear otra misión que es Mi novio es un zombie, por lo tanto no es perdible ninguna de las dos La primera se va a desbloquear automáticamente antes de llegar al final Y la segunda se desbloquea cuando completáis la primera Aquí en esta segunda vamos a tener, para que os situéis más o menos, ya la he subido al canal Vamos a tener una cita con Rogue Y completaremos ya las misiones secundarias de este personaje Más tarde en la misión final, que se llama Nocturno OP55 número 1 Esta misión os va a salir a todo el mundo porque tenéis que hacerla sí o sí para acabar el juego Vamos a llegar a un balcón y vamos a tener que tomar una decisión En este balcón, que estáis viendo ahora mismo el corte Si hemos completado las misiones de Rogue, vamos a tener que elegir una opción Bueno, tendremos varias opciones, pero para conseguir este trofeo tendréis que elegir el siguiente diálogo Creo que tendríais que ir Rogue y tú Y luego a continuación tenéis que elegir el diálogo Tomar la pseudoendotricina, si he pronunciado bien Y a continuación sí, encárgate tú Johnny Con esto nos va a llevar a las misiones ya, después de elegir estos diálogos ya no hay vuelta atrás Y se van a desbloquear las misiones Mi Rogue perdido, cuando fuimos los mejores Y libre, en estas tres misiones vamos a jugar como Johnny Durante la misión libre, y hago otro corte Que luego esto, ya os digo que vais a verlo todo Bueno, vais a ver la segunda parte de este final Después de esta explicación Durante la misión libre vais a tener que Después de derrotar a Adam Smasher Lo vais a tener que derrotar sí o sí Pero después de esto vamos a entrar al ciberespacio Y hablaremos con Alt y V Tendremos que elegir otra vez diálogos Y en este caso vais a tener que elegir la opción Me voy con Alt, tú vivirás Y luego automáticamente cruzar el puente Y entrar en el ciberespacio para siempre Con esto luego a continuación va a venir un poquito más de gameplay Pero ya no tenéis que realizar nada más Y cuando acabéis y se acabe el juego Os va a saltar el trofeo El Sol Pues bueno chicos, cualquier duda Lo dicho lo dejáis en comentarios He decidido hacerlo así Era muy largo subir todo el gameplay entero Eran, ya os digo, unas dos horas Por lo tanto La primera parte del gameplay Ya la tenéis en el canal La segunda parte la vais a tener Ahora mismo, cuando acabe esta explicación Y habéis visto al principio Los cortes Para que entendáis O para que sepáis Los diálogos que tenéis que elegir Para llegar a este final Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Pasamos la sala tras el separador Y estamos seguidos No puedes volver atrás Pero siempre puedes volver Me acuerdo de ti Ahora ¡Rou! ¡Qué puto! ¡Pase! ¡Gralius amninete! ¡Gralius ammño! ¡No! ¡Gralius aminete! ¡Muy ! ¡Gralius aminete! ¡Gralius aminete! ¡요d kilon total! ¡Gralius aminete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete! 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 Mucho más que tú y yo. Nunca habrá otro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Conéctate a él. Accede y trata de encontrarme en el otro lado. Buena suerte, Silverman. Conéctate a él. 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 ¡Suscríbete! 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 a tu ex que me eche de mi propio cuerpo? Los cambios son irreversibles. No te queda nada que perder. Él podría recuperarlo todo. No interferiré en vuestros asuntos, pero mientras Johnny tenga el control total, podrá hacer lo que desee. Tengo cero ganas de putearte. Hicimos un trato y me ceñiré a él. Solo faltaba. Vamos a pensar un momento. ¿Qué hacemos? Como estoy condenado a palmar, seguiremos el plan. Yo me piro. Tú te quedas. Te doy las llaves de mi cuerpo. No. Seré yo. Puto trolero de mierda. Bueno, Alt. ¿Qué hago? Solo cruza el puente. Pasarás a formar parte de mí. Y V recuperará su cuerpo y su vida. ¿Estás de coña o qué? No hay opciones, puto traidor de mierda. Tú te piras y yo me quedo. ¡Ese era el trato! Vale, a ver. Tengo tal sobredosis de Silverhan que no puedo ni pensar. Un sec. Mira, si tuviera que elegir con quién estar en una isla desierta, no serías tú. Ni de coña, joder. Antes iría con todo el puto reparto de pequeñas, grandes corporatas. Porque eres un capullo de cojones. Y sí, hay muchos otros por ahí que merecen vivir más que tú. Pero, aún así, no quiero que mueras. Prométeme una cosa, cabrón de mierda. No me olvides. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero... no tardará. Sus hombres llegaron antes para escanear el lugar y comprobar que todo está en orden para cuando llegue. Se creen que no nos coscamos. ¿Y el equipo? Las armas y lo demás está listo. El depósito está lleno. Gracias. Llego en cero coma. No. 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 asesinato debajo de tu venta, pero y si pudieras dejar todo eso atrás, muy, muy atrás, cuando inicies tu viaje hacia la frontera, envía la palabra espacio al 7299 para participar en el sorteo de una escapada de una semana para dos al palacio de ventas, 10 casinos, 5 piscinas, 10 casinos, 5 piscinas, 10 casinos, 10 casinos, 10 casinos, 10 casinos, 10 casinos, ¿te pongo algo? Lo de siempre. Enseguida. La peña se huele que se cuece algo, no podremos mantenerlo en secreto mucho más. Ni falta que hace, hoy es el día. ¿Hoy? ¿Algún problema? No, no. Pero en ese caso vas a necesitar algo especial. Brock tenía un ritual, antes de una obdocha se pimplaba un chupito de tequila, el favorito de Silverhand. Una vez le pregunté si era porque le daba suerte o qué, ¿sabes qué me dijo? Que era para recordar. Dijo que el recuerdo de Johnny la ayudaba a centrarse en lo que importaba de verdad. En fin, es la tradición en el afterlife, marchando uno de nuestros especiales. ¿Por quién vas a brindar? Ponme un Silverhand, brindaré por Johnny. A ver, solo se ve lo que la gente cuenta, pero seguro que le molaría lo que vais a hacer. Joder, estaría flipando en colores. Lo sé. Buena suerte, V. Eh, jefe. V, llevaba tiempo esperando este momento. Quería mirar a la última leyenda del afterlife a los ojos. Estoy emocionado. Me alegra no decepcionarte. Siéntate. Cuéntame. Bueno, hombre. Has dejado a Arasaka Kau con lo de Mikoshi. Te has forrado y toda la ciudad te conoce. Y lo que es más, la parálisis en los sistemas de Arasaka nos vino de perlas. Mi gente se coló por las grietas y arramblaron con todo. ¿Eso es que la O.P. sigue adelante? He cotejado la info que sacamos de Arasaka. El casino está probando un nuevo sistema de seguridad. Sé también que hoy lo desactivarán brevemente. Confío en que sabrás qué hacer en ese intervalo. No te voy a fallar. Has elegido al Merck más indicado para el curro. Eso me han dicho, pero quisiera comprobarlo por mí mismo. Y hablando de golpes, el nuestro será uno sin precedentes. De donde vengo dirían que es directamente imposible. Dirían que pecas de temerario. Que te arrimas demasiado al sol, por decirlo de forma bonita. Pues no saben lo que dicen. Una autoconfianza digna de una leyenda o de alguien que se lo juega todo. Pero me da que ya estás familiarizado con esa sensación. La de luchar hasta tu último aliento se nota. Mañana a esta hora tendrás todos los datos del cliente del casino. Tú procura respetar tu parte del trato. Eso se respeta siempre. Buena suerte. Ya. Estoy en posición. Perfecto. Casi clavas el segundo. Me toca. Acabo de desactivar la señal de los satélites. Camuflaje personal activado. Recuerda, solo tienes una oportunidad. Dime algo que no sepa. En cuanto esto empiece, no habrá vuelta atrás, ni posibilidad de extracción, ni de sobrevivir si alguien te detecta. Pues vale. Si sale bien, conseguirás más de lo que nunca habías imaginado. Esos tiempos ya pasaron a la historia. Ahora, no tengo nada que perder. Qué triste eso. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Por probar que no quede. Cambio y corto. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Seguro que tus chums del Afterlife te han buscado un nuevo Matasanos de primera, ¿eh? Seguro que un cabronazo del centro de los que cagan cromo, ¿verdad? Bueno, chaval, ahora en serio, sácale lo que puedas a la vida. Te lo mereces, más que nadie que conozca. Pero pásate por aquí alguna vez, ¿vale? Cuando andes por el barrio, charlaremos de los viejos tiempos. Y si lo haces, te echaré un vistazo para asegurarme de que ese nuevo Matasanos tuyo no la ha cagado. Nos vemos, Uve. Hola, Uve. No más quería saber cómo vas. Más un chingo que no sé de ti. ¿Sigues viviendo a lo grande en Night City? No sé. No dejo de pensar en dejarlo todo y largarme. Pero... Aquí me tienes. Estas ciudades como arena movidiza. Mientras más intentas escapar, más se atrapa. Y cuando estás hasta el cuello, ya no puedes salirte. Como Evelyn. En fin. Cuídate mucho, ¿sí? Y llámame de vez en cuando. Adiós. Hola, Uve. Espana, ¿te acuerdas de mí? La chamaca del auto. ¿No tendrás algún jale por ahí que te sobre, no? Lo que sea, ¿eh? Cualquier cosa que pague la renta. Si sabes de algún jale o conoces a alguien que sepa, llámame. ¿Está bien? Te lo agradecería. Pues, eso es todo. Ya nos veremos en el afterlife, a lo mejor. Hola, Uve. Soy Saul. Me he enterado de algo gordo en Night City. Con un tal Uve en el papel estelar. No sé de qué coño iba todo eso o en qué te has metido, pero... Si alguna vez necesitas que te echen un cable, nuestro acampamento es tu casa. Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros. Y por mí. Es una deuda que estoy encantado de deberte. Vista al frente y atento, Uve. ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Mierda. ¿Esto graba o qué? Vale. Estamos todos rayados a ver cuándo te pasas por aquí. Podemos hacer una barbacoa, montar un par de carreras o... O pasar a saludar a los Raffensief. O sea, lo que quiero decir... Bueno, las Badlands necesitan tíos chungos como tú, Uve. No sé en qué estás metido ahora, pero... Recuerda, aquí siempre serás bienvenido. Muy bien. Cuídate. Uve, oye. Mira, esta es la movida. Un par de colegas entraron en una tienda que vendía arsenal ilegal. Chatas, otorcedores, latas de gas mostaza. Las órdenes eran que no quedara nada entero. Y pensé... Que quizás se podía aprovechar toda esa mierda. Por una buena causa. No olvido lo que hiciste por nosotros. Por Randy y por mí. Esta ciudad necesita más gente como tú. Y me aseguraré de que estén equipados. A este invito yo, Uve. Nos vemos. Antes de que los samuráis ejecutaran el Seppuku, escribían un chisei. Contenía sus últimos pensamientos sobre la vida y la muerte. Últimamente he leído muchos y algunos son auténticos óvulos de arte. Pero no soy samurái. Una cosa llevó a otra. ¿Sabes lo que me ha salido? Fuerza. El emperador. Y el mundo. Cielo. El mundo va a saber de ti. Ve y demuestra a Night City lo que vales. El mundo va a saber de ti. El mundo va a saber de ti. I saw in you what life was missing. Your little flame that consumed my hate. I'm not one for reminiscing but I traded all for your sweet embrace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!